Paz y bien queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este viernes del Tiempo Ordinario, 23 de junio de 2023. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Dice Jesús en el Evangelio de hoy. Luego dice que los ojos son la luz del cuerpo y que deben estar sanos para que todo el cuerpo tenga luz. Entendemos de estas palabras que hay que ver bien dónde ponemos el corazón, en cuál tesoro. Hay tesoros que parecen tener gran valor, pero en realidad no lo tienen. Y hay tesoros que parecen de poco valor y en cambio son los más valiosos. Lo importante es saber mirar bien, ver más allá de las apariencias. El ojo humano es fácil de engañar y hoy con la realidad virtual lo podemos comprobar. Videos falsos que parecen reales, fotografías retocadas para que cautiven nuestros sentidos y compremos cosas innecesarias, etc. Jesús nos revela que el verdadero tesoro en el que hay que poner el corazón, por el cual hay que darlo todo, está enterrado en un campo. Es como una perla preciosa. El tesoro está ahí, pero hay que hacernos de él y seguir esa luz interior que nos dice que es algo valioso. En nuestra vida tenemos momentos de luz en los que la propuesta de Dios nos parece preciosa, única y a veces por las preocupaciones del mundo la dejamos perder, se nos escapa. Esto sucede porque tenemos el corazón puesto en otros tesoros. Si tú has tenido la gracia de contar con tiempos de silencio, de contemplación, si alguien te ha hablado de Dios, te habrás dado cuenta que Jesucristo, su presencia, son el gran tesoro de nuestra vida que puede enriquecernos de modo inimaginable. Otros no han tenido esta oportunidad de vislumbrar el tesoro. Hoy simplemente quiero invitarte a no dejarte escapar ese tesoro, a aferrarte a él con todo tu corazón y tu persona, para que otros puedan llegar a vislumbrar en tu vida, en tus obras, en tu libertad, el tesoro que tanto anhelan. Sé transparente, sé auténtico, sé un verdadero cristiano y otros verán en ti el tesoro que es Jesucristo. Paz y bien, que Dios te bendiga.